Doctora Margarita Escobar Es un agrado poder tener parte de lo que ha sido su conocimiento, experiencia y que se va a basar para conocimientos de los estudiantes de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Católica de Ecuador, estudiando en Bato. Como primera instancia para dar apertura a esta entrevista, quisiera conocer cómo ha sido su formación académica dentro de lo que es el aspecto del pregrado y posgrados existentes o cursos realizados. Muchas gracias, buenas tardes, finalmente. Dar las gracias a ustedes también por haberme tomado en cuenta para analizar esta entrevista. En cuanto a su pregunta, mis estudios los realizaron los estudios primarios en la Escuela Juana B. Echeverría, en secundarios en el Instituto Tecnológico Victoria Vázquez Escudí y a nivel superior la realizó la Universidad Central de Ecuador, en el cual obtuve el título de médico. ¿Estudios en posgrados? Aún no todavía. Cursos realizados, congresos, como congresos de actualización médica en el barrio de ginecobstetricia, en atención primaria en salud y en cirugía también. Perfecto. Dentro de lo que ha sido ya la titulación del pregrado, con los cursos realizados, ¿cuál ha sido el tipo de experiencia profesional que ha tenido? ¿En qué lugares se desempeñó? Bueno, una vez que obtuve mi título, primeramente lo realicé en mi año de medicatura rural, que lo realicé en el Centro de Salud de Selva Alegre, ubicado en el sector de San Borquín. Posteriormente trabajé en el Hospital General de La Tacunga, por un contacto de dos años en el área de ginecobstetricia. En ese lugar desempeñé actividades en atención, en consulta externa, atención de partos, procedimientos como cesáreas, legrados, y también métodos anticonceptivos a pacientes que acudían a dicha casa de salud. Posteriormente también he desempeñado en el Hospital Básico de la Base Aérea Cotopaxi, aquí de la FAE de la Tacunga. Sí, ahí realicé atención en consulta externa, la residencia médica, atención a pacientes hospitalizados, atención en emergencia, a nivel de lo que es medicina general. De estos lugares, ¿dónde se ha sentido usted más cómoda, más tranquila dentro de su profesión? ¿Por qué? Dentro de mi profesión, el lugar que me ha sentido más tranquila es en el área de mi medicatura rural, porque en un dicho lugar puede estar más cerca de la gente, en contacto de los problemas que se vive día a día, no específicamente en una área, sino a nivel general, visitando, haciendo las visitas domiciliarias, llenando fichas, viendo las enfermedades que hay en dicho lugar, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Pasándonos de lo que es, ha sido el conocimiento para la profesión, ¿qué nos diría lo que entiende usted por investigación clínica? Para mí investigación clínica es indagar para obtener nuevos conocimientos o aclarar ciertas cuestiones que han quedado inciertas, con el fin de aclarar ciertas pautas de tratamiento, tratamiento a nivel epidemiológico, a nivel sanitario, y poder actuar en las diferentes enfermedades. Listo. De acuerdo a la profesión, dentro de lo que ha sido la investigación clínica, ¿qué tipo de métodos o técnicas ha utilizado para realizar un diagnóstico? Para realizar un diagnóstico, una adecuada semiología, empezando desde la anamnesis, en la que nosotros preguntamos a nuestro paciente, primeramente sus datos de filiación, la enfermedad actual, el por qué acuden a nosotros, sus síntomas, y posteriormente realizar también lo que son antecedentes personales, sus antecedentes familiares son muy importantes para llegar al diagnóstico. También realizamos lo que es el examen físico, en el cual nosotros encontramos signos que el paciente no nos ha dicho, pero nosotros al realizar este examen, mediante inspección, mediante palpación, percusión o asfaltación, nos permite obtener datos importantes para llegar a un diagnóstico certero. Dentro de lo que ha sido la recabación de datos informativos en la anamnesis personal, en la anamnesis familiar, en una anamnesis social también, y dentro de lo laboral, ¿cómo hace esto para un estudiante poder indagar más en el área, por decir, de neuropsicología? La verdad es que en el área de psicología, en ocasiones nosotros podemos darnos cuenta de que el paciente presenta algún problema psicológico, cuando nos refiere tal vez a sensación fácil de llanto, cuando ha tenido antecedentes de intentos autolíticos, o problemas de que desean estar solos, no compartir con sus familiares, en esos aspectos nosotros podríamos darnos cuenta de que está padeciendo alguna enfermedad psicológica y poder referir al especialista. Con todo lo que nos ha acabado de conversar, con parte de su formación académica, experiencia profesional, dentro de lo laboral también, ¿qué mensaje daría para los estudiantes dentro del área de psicología clínica de la Universidad Católica de Ecuador? Mi mensaje para los estudiantes de dicha universidad sería que sigan esforzándose en adquirir nuevos conocimientos que nos ayudaría mucho en lo que es la salud mental de hechas personas, ya que como dicen, la enfermedad no solo es la ausencia, la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino que tenemos que recabar en todos los aspectos del ser humano, que es en el aspecto biológico, en el aspecto psicológico, es algo muy importante en el aspecto social, y así poder evitar el sufrimiento humano. Buenas tardes, para mí es grato esta oportunidad de poder tener una entrevista con usted, doctor Jorge Villa. Para empezar con esta pequeña entrevista, me agradaría conocer la actividad a la cual se dedica en estos momentos y cuál ha sido su profesión en la actualidad. Bueno, ante todo, un saludo cordial a todos los colegas, compañeros que están haciendo docencia universitaria allá en la Pontificia Universidad Católica C. de Ambato, gratos recuerdos en mis épocas de docencia, con los psicólogos clínicos en la UTA, en algunos seminarios que vimos allí en esa universidad, en esa prestigiosa alma mater. Hablar un poco de qué es lo que hago, tiene mucha relación con cómo me formé. Yo obtuve mi doctorado en la Universidad Central del Ecuador en psicología clínica, posteriormente hice una maestría, hice un diplomado superior en liderazgo y finalmente una maestría en proyectos educativos y sociales. Eso me ha permitido apuntalar mi eje de acción, mi campo de trabajo en dos aspectos importantes. Primero la consulta y luego la promoción y la prevención de la salud mental a través de lo que es diseño de proyectos de prevención, así como estipula la Política Nacional de Salud Mental y la Política Institucional de Salud Mental de aquí de la universidad. Actualmente me hallo como psicólogo clínico de aquí de la Universidad Técnica de Cotopaxi, aquí en la Unidad de Bienestar Estudiantil, tengo la consulta privada, mi consulta privada a partir de las 17 horas hasta las 19 horas. Presido el equipo de salud mental de Cotopaxi, es un equipo que está formado por psicólogos jóvenes, psicólogos clínicos, que hacemos labor comunitaria, que salimos con las campañas de prevención que nosotros tenemos. En lo que es salud mental, salimos a distintas comunidades. Este equipo de salud mental surge en el año 2012. También presido el Colegio de Psicólogos Clínicos aquí de Cotopaxi, creado en el 2008. Pues bien, dentro de mi trayectoria, podría contarles que he sido docente a nivel de colegios, he sido inspector general a nivel de academias militares, he sido psicólogo en la materia de Ciudad Yoga, en la Fundación Vista para Todos en Quito, y he trabajado como psicólogo en la Policía Nacional, en la FAE, docente de la Universidad Técnica de Ambato, hoy psicólogo clínico a nombramiento aquí en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Dentro de la experiencia profesional que se ha tenido en lo que es el pregrado, el posgrado, y las instituciones en las que he trabajado, ¿qué tipo de actividades se hacía en estas instituciones? ¿Y en cuál de ellas se ha sentido más cómodo? Bueno, definitivamente que hacer lo que, para lo que tú te graduaste es lo más cómodo, o sea, atender, trabajar en todo lo que es la promoción y la prevención de la salud mental, compartir conocimientos, compartir experiencias de vida, no repetir lo que dicen los libros, porque los libros dicen muchas cosas, al profesional se lo conoce no en la repetencia de lo que vio en tercer nivel, o en cuarto nivel, si no se lo conoce en la experiencia, en la praxis, en lo que él ve a día, día a día, en el paciente, porque la psicología está ahí para leerla, nosotros la leemos y con esa lectura que tenemos de la semiología, del cuadro clínico, inmediatamente se establecen estrategias de intervención terapéutica. Entonces, ¿dónde me siento más cómodo? Es trabajando en mi área, trabajando en la salud mental. Obviamente, desde que me inicié como profesional, siempre trabajé en lo que es promoción, prevención, a través de la cátedra, a través de los seminarios, a través de cursos, a través de talleres. Entonces, dentro de esta enseñanza, hay lo que es el tipo de investigación. Entonces, de esta manera quisiera que nos comente, ¿qué entiende usted por investigación clínica? A ver, el ser humano siempre está haciendo investigación, siempre está haciendo procesos de análisis, de síntesis, proyecciones, y eso es investigación. Ahora, yo tengo dos ejes de trabajo. En el uno, es una investigación científica centrada al análisis del caso clínico. Ejemplo, si viene un paciente acá a mi consultorio, utilizo el método de investigación, utilizo la observación, utilizo la entrevista, utilizo métodos de abordaje que nos permiten a mí establecer una hipótesis. Entonces, cuando yo doy una impresión diagnóstica, estoy haciendo una hipótesis. Es probable que tiene que ser verificable. ¿Y cómo le verifico? A través del contraste del cuadro semiológico más del cuadro psicopatológico. Dos cuadros importantísimos, o dos escenarios distintos que yo tengo que dar en cuenta. ¿Cuál es el escenario semiológico y cuál es el escenario psicopatológico? Para hacer una proyección y para poder empezar a definir lo que ya ustedes más allá ya conocen, lo que es establecer un diagnóstico diferencial. Entonces, en el diagnóstico diferencial establece nuestra correlación y en ese momento estoy buscando, ¿qué? Estoy buscando verificar mi hipótesis. Cuando verifico mi hipótesis, llego al diagnóstico definitivo. Y una vez que llego al diagnóstico definitivo, no solo me quedo ahí, sino que trabajamos en la proyección o en el proceso de intervención psicoterapéutica. Entonces, en el proceso de investigación se llama planteamiento del problema, se llama objetivos, objetivos generales, objetivos específicos y también se llama metodología y esa metodología, una vez que tienes la metodología sacas tus conclusiones, sacas tus recomendaciones y al final haces una propuesta. Lo mismo hacemos aquí. Igual, el mismo, el método científico por excelencia. Los estudiantes de pregrado, ¿cómo podrían utilizar esta investigación basándonos solamente en un área de neuropsicología, por ejemplo? Mira, ahí por ejemplo viene la investigación epidemiológica. Sí, entonces quiero saber de pronto que el porcentaje de una deficiencia neurológica y hago un estudio epidemiológico con una batería de test trabajo en las diferentes áreas, toma muestras. Se me ocurre una muestra de unos estudiantes en cada una de las carreras. Entonces, en la base neurológica, ¿cómo es el tiempo de reacción de un estudiante? Frente a un proceso de alerta, frente a un proceso de angustia, frente a un proceso de ansiedad, ¿cuáles son las reacciones? Estoy haciendo un estudio comparativo y estoy utilizando la información y estoy trabajando en este estudio epidemiológico. cuando hablo de epidemiológico hablo de incidencia y prevalencia de alguna dificultad de alguna patología dentro de una comunidad. Ahora, como ya hemos conocido parte de lo que ha sido su formación académica, la experiencia profesional, lo que nos ha compartido acerca de la investigación clínica y cómo se ha utilizado, para los estudiantes de psicología clínica de la Universidad Católica de Ecuador, Cedrambato, ¿qué mensaje les da a usted? Miren, lo más importante es que lo mismo que les digo a los alumnos, a mis estudiantes, tanto cuando fui docente en los distintos niveles que he sido docente o cuando voy a dar una conferencia, les digo, mira, les pregunto, ¿tienes novia? Le dicen, claro, ¿le tratas mal? No, ¿por qué? Porque le quiero. Entonces, lo que quieres, cuidas, lo que quieres, defiendes, lo que quieres, valoras. Esa es la profesión, esa es la vocación. La psicología clínica, si Dios nos permitió, nos dio un don, es para llegar a la gente, es para llegar, pero con una característica importante que a muchos se les olvida, humildad de conocimiento. la psicología, toda la vida, cuando las vírgales, las vírgales, la psicología, Gracias por ver el video.